Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Hoy sábado 7 de febrero de este año 2015, compartirles amados hermanos, con mucho gozo y con mucha alegría, en estos momentos nos encontramos en el ex auditorio, lo vamos a llamar de esta manera, del cruce de Villa Copacabana, en este departamento de La Paz, Bolivia, puesto que las tiendas en este tiempo del fin por la misericordia del Señor se van ensanchando, y es este traslado de auditorio lo que queremos reportar y compartir en estos momentos para la gloria del Señor, como ustedes pueden observar, este era el antiguo auditorio, Cristo viene en este cruce de Villa Copacabana, ustedes pueden observar y ya está prácticamente quedando vacío, ya se han estado trasladando, los equipos, inclusive lo que es la plataforma ya está vacía, el telón todavía sigue, y aún por supuesto las bancas están sacando nuestros hermanos, y por supuesto para poder dejar este lugar como se debe, nuestros hermanos también lo están pintando, y vamos a enfocar inclusive aquí, aquí está la pintura, y están nuestros hermanitos también, para que le vamos a pedir a nuestro hermano que pueda pasar por este lado, que no le dé vergüenza, yo me voy a acercar entonces a nuestros hermanos, me parece que esto era la parte del snack, vamos a ingresar, hermana Dios le bendiga su nombre por favor hermanita, hermana que el Señor le bendiga, mi nombre es María René Velázquez, amén hermana, estamos dejando el ex auditorio del cruce de Villa Copacabana como nuevo, como debe ser, puesto que ya el día de hoy nos estamos trasladando hasta la nueva dirección hermana, amén hermana, hay que dejar también dando testimonio, como para el Señor, muchos años hemos estado aquí, nos hemos acostumbrado, ¿cuántos años aproximadamente? perdón hermana, como 10 años hemos estado aquí hermana, es como una segunda casa este lugar, para nosotros es algo un poquito triste dejar este lugar, pero también de mucho gozo, porque el Señor nos ha bendecido un lugar más grande, así es, y es lo que queremos compartir en estos momentos, nuestra hermana, hermana está limpiando la puerta hermana, estamos limpiando y dejando todo brillando ya, para después ir a la manita de pintura y se va a dejar esto como nuevo, amén, muchas gracias hermana, de esta manera se está lijando inclusive las paredes, si podemos enfocar en este lugar, esto era el snack hermana, era el snack, y el nuevo auditorio se encuentra en una avenida principal, en este lugar es por supuesto una avenida muy conocida, y así mismo está a pocas, una cuadra máximo de donde nos encontramos en este momento, por ello nos vamos a dirigir en estos instantes, es muy céntrico, y por supuesto sobre la avenida está el nuevo auditorio, Cristo viene de esta zona del cruce de Villa Copacabana, La 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 Hermano, que Dios le bendiga. Compártanos, hermano. Estamos trasladándonos de auditorio. Este lugar es más amplio. Y hoy declaramos que las tiendas se van ensanchando, hermano Germán. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, amada hermana. Buenas noches. Es algo hermoso lo que está pasando en la hora del Dios vivo. Y en esta noche, pues, estamos con mucho gozo. Pues, aquello que hemos recibido en Profecía, también se está cumpliendo estos días, el ensanchar las tiendas de la hora de los Dios Altísimo. Y estamos en este lugar, pues, ya haciendo los últimos detalles para que el día de mañana, muy tempranito, estemos congregados en este nuevo auditorio que el Señor, en su divinita misericordia, nos ha podido bendecir en esta zona, amada hermana. Amén, hermano. Y podemos observar, ya días anteriores se ha estado trasladando poco a poco y el día de hoy, al combinar la campaña para jóvenes, ya se han traído las últimas bancas, como veíamos, aún hasta los pequeñitos, poder cargar una cita, hermano. Amén, amada hermana. Es todo el pueblo que está muy agradecido con el Señor. Tú puedes ver en este lugar, hay mucho pueblo, hay niños, hay jovencitos, hay hermanas, hermanos en Cristo que estamos con ese mismo sentir. Puedes servir en esta sexta edad, en este corto tiempo que nos queda, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias, hermano Germán, que Dios le bendiga. Y vamos a enfocar, ahora esta es la plataforma, amados hermanos, donde ya se encuentran los instrumentos, por supuesto, de lo que es la alabanza, está el teclado, está la batería, está la guitarra. Bueno, bueno, este es el bajo y los micrófonos y todo aquello. Y aquí está el púlpito. Y así mismo, un hermoso detalle, dice 27 años. Y por supuesto, sabemos que desde el llamado al ministerio, es algo realmente hermoso que nuestros hermanos han podido realizar. Lo estoy viendo en estos momentos. Inclusive, el tamaño es exacto de una Biblia. Y está, por supuesto, la palabra, algo realmente hermoso, el logo de lo que es la característica de la Biblia en tu vida. Por supuesto, algo precioso que podemos observar. Y así mismo, este es el nuevo auditorio y ya están las bancas puestas. Y por supuesto, los estandartes, dice Jesús. Está una hermanita limpiando en estos momentos. Vamos a compartir con ella. Hermana, que Dios le bendiga su nombre, por favor, hermana. Aquí, hermano. Hermana, está ya prácticamente con los últimos detalles. Ya nos estamos trasladando a este nuevo auditorio más amplio, más grande, para la gloria del Señor, hermana. Bien, hermano. Hemos acomodado, ¿no?, para el snack, como hacemos siempre. Y hemos puesto todo en su lugar, hermano. Y realmente, el Señor nos ha bendecido con este lugar. Le agradecemos al Señor, porque también estábamos hace tiempo orando, ¿no?, para que Él pueda proveer otro auditorio. Y nos ha traído a este lugar tan lindo que el Señor ha preparado, hermana. Gozosa esta hermana. Estoy gozosa, gozosa, hermana. Todos estamos los cielos que servimos en esta zona, en esta, ¿cómo se llama? En este auditorio. Estamos felices, estamos gozosas, hermana. Muy hermanita, qué hermoso. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Vamos a compartir con más vidas, no solamente en la primera planta, es también en la segunda planta, ¿verdad, hermano Germán? Sí. A ver, vamos a subir. En la segunda planta, hermano, ¿qué va a estar, hermano? Está la escuelita de niños, que ahí están los hermanitos trabajando también. Y tenemos otro campo, otro espacio físico. Por fe, anhelamos que muy pronto también eso va a estar lleno. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Entonces, en este momento, vamos a conocer lo que sería la Escuela Dominical. ¡Suscríbete al canal! Aquí será la Escuela Mica. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga su nombre. Limpia Santos, hermano. ¿Su nombre, hermanito? David Chaconel. Compártanos primeramente, hermano, cómo se siente. Estamos trasladándonos a un nuevo auditorio más amplio por la misericordia del Señor, hermano. Amén, hermana. Yo me encuentro lleno de gozo porque realmente el nuevo auditorio que ahora tenemos va a ser de mucha bendición para muchas vidas. Se va a llenar este auditorio, no solamente aquí, la planta de aquí abajo, sino acá muy pronto también lo vamos a inaugurar también, ¿no? Ya van a haber nuevas vidas. Así como dijo el pastor Ricardo, que tenemos que tener mil vidas por auditorio y tenemos que llegar a eso, inclusive aumentar más de esos mil vidas, hermano. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Y así como lo mencionábamos, este auditorio es más grande. Y por supuesto, sobre la avenida principal, en este cruce de Villa Copacabana, donde creemos así que más vidas van a poder llegar. Se les será más fácil el poder llegar hasta este lugar. Ustedes ya lo vieron, está a pocos metros, ni siquiera una cuadra, amados hermanos, del ex auditorio. Y ahora este es el nuevo auditorio. Como ustedes pueden observar, un lugar bastante amplio, un lugar bastante grande por la misericordia del Señor. Declaramos, ¿quién vive? Vamos a recorrer un poco más, hermanos. Declaramos a su nombre, a su pueblo, grito de júbilo, a su siervo, en el nombre. Y vamos a declarar un fuerte y alta voz, tan grande había sido esta obra. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Amén. Declaramos, ¡tan grande! ¡Había sido esta obra! ¡Una vez más, tan grande! ¡Había sido esta obra! ¡Una vez más, tan grande! ¡Había sido esta obra! ¡Vito de júbilo! ¡De esta manera compartimos el gozo que hay en nuestros corazones, amados hermanos, por el nuevo auditorio que el Señor nos ha regalado. ¡Nos despedimos! ¡Que Dios de la Biblia! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.